A continuación en Euronews. La agricultura como motor de crecimiento. Ese es el desafío de Senegal. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades? ¿Por qué invertir en estas áreas es rentable? El boom de la agricultura en Senegal en unos instantes en Focus en Euronews. El cariño europeo del Oriente. Estamos en Senegal, un país que quiere hacer de la agricultura uno de los motores del crecimiento de su economía. Con un objetivo alcanzar la autosuficiencia en algunos alimentos de base aumentando a su vez las exportaciones.